Todo un éxito fue la audiencia pública para la presentación del proyecto del Plan de Acción Cuatrienal de la CDC. 300 personas asistieron y 90 se inscribieron para hacer aportes y recomendaciones. El valle cuenta ahora con un parque tecnológico ambiental para tratar diversos residuos peligrosos. Este bugueño es feliz cuidando y alimentando diversas especies de aves, le dicen el señor de los pájaros. Con juegos y siembra de árboles se celebró el Día del Niño en Versalles. El día sin carro en Cartago permitió comprobar la disminución en los niveles de ruido. Informativo CDC, otro compromiso con la región. Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de la CDC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente de nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un gusto saludarla a usted y por supuesto a todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan siempre en punto de las 7 y 30 todos los martes. Wilson, buenas noches y ustedes bienvenidos a la emisión de este el único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Vamos con las noticias. Todo un éxito fue la audiencia pública para la presentación del proyecto del Plan de Acción 2016-2019 de la CBC que tuvo como fin recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. 300 personas asistieron y 90 se inscribieron para hacer preguntas y aportes a lo que será la hoja de ruta de la Corporación de aquí hasta el 2019. Con el auditorio principal de la CBC lleno por la presencia de más de 300 personas se celebró la audiencia pública para la presentación del proyecto Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 de la CBC. La gobernadora del Valle, las directivas de la Corporación y el Consejo Directivo recibieron comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste a la Carta de Navegación de la Corporación durante los próximos cuatro años. Está íntimamente relacionado con los compromisos que ha establecido el Gobierno Nacional como política ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos del presidente Juan Manuel Santos en París, en la COP21, también los compromisos que tiene el Ministerio del Ambiente y los requerimientos de cambio climático, adaptación al cambio climático y por supuesto las situaciones ambientales particulares en las cuencas de todo el territorio vallecaucano. Para la ejecución de este plan se han cuantificado recursos del orden de 720 mil millones de los cuales 590 mil millones corresponden a inversión y se van a ejecutar en los próximos cuatro años. De ahí la importancia de la participación ciudadana. Ha sido una participación muy importante, son 90 personas las que se han inscrito de los diferentes sectores para que ese plan cuatrienal sea un plan que consulte democráticamente a todas las organizaciones. Alcaldes, ONG ambientales, representantes de comunidades negras e indígenas expresaron sus opiniones e inquietudes. Aúnamos esfuerzos entre las comunidades indígenas porque como comunidades indígenas también somos autoridades ambientales ya que ancestralmente nosotros también protegemos y defendemos el medio ambiente. Nosotros llevamos 20 años y hace 10 años estamos trabajando con el tema de reservas y todo ese trabajo lo hemos podido hacer de la mano de la CBC durante estos 10 años. Nuestra propuesta pretende fundamentalmente que se siga apoyando ese proceso, que se amplíe el número de áreas en reservas naturales de la sociedad civil. Solicitar que nos tengan en cuenta para continuar con nuestras acciones. En el caso del municipio de Alcalá se vino adelantando una campaña de orgullo en el cual la CBC tuvo un concurso muy importante. Luego comenzamos a aplicar un esquema de incentivos a la conservación para las firmas de los acuerdos ARA. La idea es incorporar estas propuestas al plan de acción y ahora el Consejo Directivo de la Corporación tiene un término de 15 días para su aprobación definitiva. Y la CBC otorgó la licencia ambiental para un parque tecnológico que permitirá tratar residuos peligrosos de aparatos eléctricos y electrónicos. También hospitalarios e industriales con un bajo consumo de energía y sin contaminación. El proceso que incorpora tecnología belga representa un avance ambiental y económico para la región. En la zona industrial de Yumbo quedó instalado el parque tecnológico ambiental que cuenta con una tecnología conocida como AMB Costeril 250 que permite la desactivación por microondas de residuos con riesgo biológico como por ejemplo los residuos hospitalarios. Tras el proceso los residuos pierden sus componentes peligrosos para el ambiente y la salud humana. La CBC les otorgó la licencia ambiental. Esta licencia está incluyendo por supuesto todo el manejo de residuos peligrosos, de residuos contaminantes, de los contaminantes, también los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta tecnología, la primera de su tipo en Colombia, representará beneficios económicos y ambientales frente a la forma como hoy se procesan estos residuos peligrosos. Los residuos en este momento se están depositando en una celda especial en el relleno de presidentes cerca del municipio de San Pedro, hay una celda que la corporación ha dado su visto bueno, su licencia, ahí se están depositando con un tratamiento especial. Ahora con esta planta, parte de esos residuos pueden venir aquí para beneficio, repito, del sector industrial, del sector sanitario, de las clínicas, los hospitales, los laboratorios y esta es una buena respuesta y una buena noticia para el Valle del Cauca. El proceso se lleva a cabo con tecnología belga. Estamos felices que esta empresa con su tecnología ha encontrado un socio muy fuerte que es el Grupo Sala acá en Colombia y que juntos pueden instalar esas plantas acá en Colombia. El parque, que tuvo una inversión superior a los 4.500 millones de pesos, hace parte de las inversiones del Grupo Sala en el país. Ya no hay que hablar de responsabilidad social ni de responsabilidad ambiental, sino de responsabilidad climática. Un tema como el fenómeno del niño nos golpea a todos y todos estamos sufriendo y hay que responderle a eso. Y esta planta que estamos inaugurando hoy es una respuesta a eso. En la inauguración se dio a conocer también que estará presente la tecnología para aprovechamiento de residuos peligrosos como combustibles alternativos. El blending básicamente es una mezcla, como dice la palabra en inglés, de residuos peligrosos y especiales para lograr un poder calorífico y que pueda reemplazar combustibles fósiles en hornos incineradores y a hornos cementeros. Se espera que el parque genere hasta 600 toneladas de residuos que servirán como combustible con poder calórico al mes. Y ahora pasamos a la historia de un hombre en Buga que en pleno casco urbano ha logrado atraer a una gran variedad de aves hasta su casa, proporcionándoles el alimento que no encontrarían en kilómetros a la redonda. Lo llaman el señor de los pájaros. El señor de los pájaros. Así es como conocen los amigos y vecinos a Daniel Olaya. Y es que este título fue ganado gracias a su amor por las aves y como él dice, es un orgullo. Pues confiesa que los pájaros, además de compañía, son un pequeño motor que cada mañana lo alienta y distrae, pues cientos de ellos llegan diariamente a su casa. Uno ve animalitos por toda parte pasando trabajo realmente, por la alimentación más que todo y el hábitat en general. Entonces empecé hace unos seis años y ya es un chicle, pues eso es una costumbre. Seis de la mañana coloco plátanos a los azulejos, maíz a las tórtolas. Y es que Daniel no solo los alimenta, también los cuida, los cura y habla con ellos. Unos pájaros libres y silvestres que mañana y tarde llegan al escuchar su silbido o su inigualable toc-toc en el patio de su casa. Rodeado de árboles y un lindo color verde, justo en una tradicional calle en la zona urbana del municipio de Buga. No encuentran comida allá en el campo ni en el monte, porque la tierra fue colonizada por monocultivos. Hemos contado inclusive con los que los comen, que son las águilas y los halcones, como unas 17 especies. Ver los pájaros llegar a este patio es un espectáculo de cánticos, colores y plumas, de cientos de pájaros como colibrís, carpinteros, torcasas, canarios y muchos más. Con esta bonita actividad que realiza diariamente Daniel, él y la corporación desean darle un claro mensaje a la comunidad. En este momento, el compañero Daniel está haciendo una labor importantísima, porque le está suministrando alimento a aves que no lo tienen en su medio natural. Y otra cosa muy importante es que no tiene un solo animal en cautiverio. Favorece la reproducción de las aves y estas a su vez, ustedes han que cumplir una función importantísima en un ecosistema porque distribuyen semillas. Con la era del monocultivo, se han desplazado los sitios naturales de alimentación de las aves y personas como Daniel buscan generarles alimento, pero que continúen con su libertad, volando por los aires y los árboles y cantando felices, recordándonos lo grandioso de la naturaleza. Nos vamos a una breve pausa y cuando volvamos. La celebración del Día del Niño en Versalles y los resultados del Día Sin Carro y Sin Moto en Cartago. También en la entrevista de la semana, el reconocimiento internacional que ganaron la CBC y la Fundación Pantera Economía. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC. Una serie de juegos educativos que desembocaron en la siembra de su primer árbol fue lo que experimentaron los niños que celebraron su día en Versalles. Con esta actividad se busca enamorarlos del ambiente desde su infancia. En el marco de la celebración del mes del niño en Versalles, se llevó a cabo una gran jornada lúdico-pedagógica donde los más pequeños jugaron, se divirtieron y sembraron su primer árbol. La administración municipal y todas las entidades públicas y privadas del municipio han decidido unirse para rescatar el espacio verde que tiene la casa campesina y dedicarlo a las actividades lúdicas de los niños. Este lugar fue recuperado con el apoyo de las principales instituciones con el fin de que los pequeños contaran con un espacio de esparcimiento y encuentro con la naturaleza. En Versalles, la prioridad es impartir a la comunidad el amor y sentido de pertenencia sobre los recursos naturales. Nosotros estamos muy comprometidos a nivel institucional con la niñez, con la juventud y con los adultos y con los mayores en este tema de siempre identificar claramente que tenemos que trabajar siempre protegiendo las cuentas hidrográficas, el medio ambiente y protegiendo todo lo concerniente a lo que nos da la seguridad de tener un medio ambiente tranquilo, bueno. Durante la jornada, los pequeños jugaron una especie de gincana en donde pasaron pruebas, las cuales después de superarse les otorgaba una herramienta diferente. Finalmente, todos estos elementos debían ser utilizados para sembrar los árboles que darían vida a este renovado y hermoso lugar. Trabajar con los niños es supremamente importante porque ellos son la base fundamental de todos los procesos que vienen a continuación. Los adultos y la generación intermedia ya tenemos ciertos procesos adelantados. Actividades como esta hace que los pequeños desde su infancia se enamoren del medio ambiente porque no hay mejor palanca que impulse un cambio social que un pequeñito desde su hogar. Mientras tanto, en Cartago se llevó a cabo el día sin carro y sin moto. El experimento sirvió para corroborar cómo se reducen los niveles de contaminación sonora. Luego de la jornada de día sin carro y sin moto en Cartago, la CBC entregó los resultados de la medición de ruido, dando un parte positivo de la misma. Nos encontramos que hubo puntos de una reducción importante en cuanto a los decibeles, 11 en el sector del parque lineal, en otros puntos se mantuvo el promedio en 5 decibeles. De pronto encontramos algún punto muy similar, pero son lugares donde por lo regular no transita vehículos en la ciudad. Para la dirección de tránsito de Cartago, la participación de la CBC en la jornada fue fundamental. Una campaña, un día sin carro, sin moto, que favoreció mucho el tema medioambiental y en lo que tiene que ver con la contaminación de ruido. Entonces, felicitaciones a la CBC, a la administración municipal, porque la verdad es que todos nos empeñamos en hacer un gran día del no carro, una gran jornada en donde participamos todos. Para la próxima jornada se medirá la emisión del material particulado en aras de determinar su efecto en la calidad del aire. La idea es seguir trabajando en sinergia, articulados y poder medir y evaluar la calidad del aire en todos sus aspectos. Esta vez nos enfocamos al tema ruido, dado que teníamos una línea base de información suficiente, en la próxima jornada o en otras planificaciones queremos mirar la calidad del aire en su totalidad. Los resultados de esta medición de ruido serán incluidos dentro del Plan Municipal de Descontaminación Auditiva. También en la villa de Robledo, la CBC acompañó a la policía en la jornada Todos contra el derroche, en la que se visitaron lavaderos de carros para verificar que contaran con concesiones de aguas y certificación en su manejo de residuos peligrosos. La CBC y la policía visitaron varios lavaderos de carros en Cartago para verificar el uso adecuado del agua. Estamos verificando que tengan la concesión de aguas, que cuenten con los permisos ambientales respectivos, los que son generadores de residuos peligrosos, que tengan sus respectivas certificaciones y que cumplan con toda la normatividad ambiental. Una jornada nacional acompañada por la SCAR para determinar acciones u omisiones en contra del preciado líquido. La Policía Nacional específicamente fue la que designó el día de hoy para hacer este operativo a nivel nacional. Se está haciendo simultáneamente en diferentes lugares del país. La idea es que nosotros con los diferentes grupos ecológicos y ambientales de la policía se haga en cada región. Esta articulación institucional sin duda redundará en beneficios del medio ambiente. Bueno, la idea es seguir trabajando con esta misma sinergia, articulados en policía ambiental, autoridad ambiental, para que todos los requerimientos que lleguen, tanto de los superiores de la policía como del cumplimiento de las diferentes normas, los controles, los seguimientos, se puedan hacer de manera articulada y se logre una mejor gestión ambiental en el territorio. Toda la comunidad sabemos el gran problema que tiene la tierra hoy en día, que tiene el medio ambiente, entonces es extraordinario. Todo lo que se haga por el medio ambiente es bienvenido. En los próximos días los propietarios de los establecimientos recibirán el balance de las visitas y las acciones a seguir. Y la CBC junto a varias instituciones participó en una jornada de limpieza del ecoparque de la salud. La idea es motivar a la ciudadanía para que conserve en buen estado los pulmones verdes que refrescan los cascos urbanos. Mantener limpia las zonas verdes de las ciudades es una labor en la que todas las administraciones municipales y la ciudadanía deberían colaborar. Estos espacios son pulmones naturales que compensan la contaminación que se genera en cualquier ciudad. Hemos hecho una jornada de limpieza aquí del ecoparque de la salud, un pulmón muy importante para nuestra ciudad con el objetivo de concientizar a los ciudadanos cartagüeños del cuidado de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. El sector privado también hace parte de esta labor, acompañando los trabajos mediante fundaciones de apoyo y rehabilitación que se encargarán de las jornadas de limpieza y mantenimiento del parque. Cartagüeña de Aseo, CBC que nos ha colaborado, la policía ambiental, bomberos, la defensa civil y todas las entidades y ahora con Raico Gas que se han ingresado a la empresa por medio del convenio. La CBC hace parte activa de este convenio, ofreciendo asesorías y acompañamiento en las labores de limpieza y protección de la flora y fauna que se encuentran en el parque. La importancia de mantener estos sitios limpios y en condiciones aptas para actividades de educación ambiental y de sano esparcimiento será un incentivo para que la comunidad cartagüeña y las empresas del sector continúen liderando la protección de este ecosistema. Nos vamos un minuto y al volver el reconocimiento internacional que ganaron la CBC y la Fundación Pantera Colombia. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y como lo habíamos anunciado hablaremos en este segmento con María Isabel Salazar, coordinadora del grupo de biodiversidad de la CBC sobre el reconocimiento internacional que ganaron la Corporación y la Fundación Pantera Colombia. María Isabel, pues un gusto tenerla de nuevo en el informativo y bienvenida. Buenas noches, Wilson. Buenas noches. Bióloga, ¿cuál fue concretamente la distinción que en esta oportunidad ganaron tanto la Fundación Pantera como la CBC? Bueno, la Organización Internacional Nature Center nos otorgó un reconocimiento en la categoría de avances científicos y tecnológicos. Esto gracias a un convenio que suscribió la CBC con la Fundación Pantera, cuyo objeto fue evaluar el estado poblacional de los felinos en el Valle del Cauca, realizar un diagnóstico de los problemas que tienen estos felinos, de los conflictos que están creando estos felinos con los humanos cuando hacen depredación de sus animales domésticos e implementar estrategias antidepredatorias. Pero para que nos demos cuenta un poquito de toda la importancia que tiene este premio, háblenos, doctora Salazar, de NatureServe. ¿Qué es? NatureServe es una organización, una ONG internacional conservacionista cuya sede principal está en Washington, Distrito Capital, y es una organización que articula diferentes centros de datos para la conservación, centros de datos que están en los Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica y el Caribe. La misión de NatureServe es suministrar información, herramientas y conocimientos para que las organizaciones tengamos insumos para una toma de decisiones más efectiva para la conservación de la biodiversidad. Usted nos mencionaba ahora al principio que parte del proceso de trabajo con Fundación Pantera fue la instalación de fototrampas y nosotros hemos hecho algunos informes aquí en el informativo de la CBC contando un poco de cómo es esa tecnología. Pero recordémosle a los televidentes cómo en qué consiste, por qué es tan importante, por qué es tan valioso para este estudio. Bueno, esta tecnología de cámaras de fototrampeo se utilizan principalmente para investigaciones científicas, cómo evaluar la presencia de animales en algunas zonas, para hacer estudios poblacionales de esos animales, para hacer monitoreo de la fauna, inclusive para control y vigilancia de áreas protegidas o áreas de especial importancia ecosistémica. Estas cámaras de fototrampeo se instalan en sitios estratégicos previamente identificados donde el principal criterio de identificación es que estén en buen estado de conservación puesto que los felinos requieren hábitats poco intervenidos. Una vez identificados estos sitios se instalan en diferentes árboles más o menos a 50 centímetros del suelo y las cámaras fototrampeo funcionan con sensores de movimiento, es decir, cada que pasa un animal, inclusive personas, la cámara va registrando todos estos movimientos y va registrando todos los animales que van quedando. Precisamente veíamos en pantalla o estamos viendo en pantalla imágenes de algunos de los momentos en donde profesionales, tanto de la Fundación Pantera como los técnicos de la corporación, pues instalan estos dispositivos en estas zonas selváticas y boscosas. Uno pudiera pensar, bióloga, que este premio que se ha ganado en la corporación, pues es exclusivo para Colombia. ¿Pero el premio lo recibieron aquí? El premio NatureServe lidera cada año la realización de un evento que se hace en diferentes estados de Estados Unidos, en diferentes regiones. Este año se hizo en San Juan de Puerto Rico entre el 18 y el 22 de abril en el marco de un evento que se llama Biodiversidad sin Fronteras. Cada año se realiza este evento y el día 21 de abril se le otorgó el premio a la CBC y a la Fundación Pantera. En los concursos o en los reconocimientos de toda índole a nivel internacional, siempre es muy importante saber, bueno, finalmente quién evaluó, finalmente quién fue el jurado y muchas veces el conocer quién fue el jurado, pues le da más dimensión a los reconocimientos. En este orden de ideas, ¿quiénes fueron los que valoraron esta iniciativa? Bueno, el jurado estaba conformado por expertos de esta organización internacional, quienes se encargaron de revisar las diferentes propuestas que fueron enviadas y de clasificarlas en las categorías dependiendo del trabajo que se estaba analizando. Las categorías eran la que se ganó CBC y Fundación Pantera, que era Avances Científicos y Tecnológicos, hay otra categoría que es Impacto a la Conservación y otra categoría que es Red de Cooperación. Usted nos dice que Avances Científicos y Tecnológicos es la categoría en la que CBC mereció reconocimiento, pero ¿por qué llamó la atención este proyecto que estaba proponiendo la corporación? Bueno, para esta entidad saber que una alianza público-privada realizara pues como este convenio para hacer un estudio en uno de los grupos más amenazados del país, inclusive a nivel mundial, pues les llamó mucho la atención y pues fue digno de este reconocimiento principalmente pues usando esta técnica tan avanzada de cámaras de fototrampa y que además sirviera pues para suministrar información del estado de las poblaciones de este grupo de fauna en el departamento del Valle y para el país. Que a uno le digan que en medio de tantos proyectos pues finalmente el suyo en el que usted participa pues obtiene una mención y un reconocimiento pues ya eso es importante en la comunidad científica, pero precícenos un poco más en qué consiste el premio además del reconocimiento. El premio consiste en que se le otorga pues una placa a la Fundación Pantera y a la corporación, se hace un comunicado de prensa, se hizo un comunicado de prensa en los Estados Unidos y se envió un oficio de reconocimiento tanto al director general de la CBC como al director de la Fundación Pantera. Háblenos un poco más de ese estudio, ¿qué tiene, qué encuentra uno ahí, qué me puede a mí llamar la atención para yo querer conocer cómo esa investigación y eso que hizo a la CBC tan meritoria de un premio de tanto reconocimiento? Bueno, además de tener conocimiento del estado poblacional de las diferentes especies de felinos, en el Valle del Cauca son seis especies las que hay en el país, las seis especies se encuentran en el departamento del Valle del Cauca, además de tener conocimiento del estado poblacional, se publicó, se publicaron dos documentos, uno relacionado con el plan de manejo para la conservación de la pantera onca y uno relacionado con el plan de acción para la conservación de los felinos en el Valle del Cauca. Documentos que sirven para continuar ahorita en el plan de acción de la Corporación 2016-2019 en la implementación de acciones con los diferentes actores y las diferentes organizaciones del departamento. Antes que yo le pida un poco más de información sobre este plan de manejo, sí quisiéramos que nos explicara un poco una de las piezas que salieron finalmente dentro del convenio y es, por ejemplo, el afiche que estamos viendo en pantalla, básicamente esa pieza que es muy peleada, digo yo, es que la piden mucho los colegios, las instituciones educativas, las ONGs, básicamente ese afiche, ¿qué contiene? Bueno, el afiche contiene imágenes, ilustraciones sobre las seis especies de felinos que hay en el Valle del Cauca, donde se encuentran, hay un mapita del Valle del Cauca donde dice cada especie en qué región del departamento se encuentra y cuál es su hábito alimenticio. Es importante precisar para quienes estén interesados en conocer este plan, que lo pueden encontrar en la página web de la CBC, www.cbc.gov.co slash temáticas y allí pueden encontrarlo, también lo pueden encontrar por planes y programas, plan de manejo, como nos explicaba María. Finalmente, bióloga, en el contexto ambiental o de las entidades que trabajan estos temas, pues es muy importante contar con instrumentos como este, un plan de manejo. ¿Eso qué significa? Tener un plan de manejo es la hoja de ruta y entiendo que es el único en el contexto nacional en este momentico para la Pantera ONCA. Sí, el plan de manejo es un documento que tiene dos componentes muy importantes. Uno es un componente de diagnóstico, o sea que me dice en qué estado está la Pantera ONCA en el departamento del Valle del Cauca y el segundo componente, ¿qué proyectos y qué acciones debo implementar para seguir manteniendo o mejorando estas poblaciones de felinos en el Valle del Cauca y qué acciones debo implementar relacionadas con la restauración de ecosistemas, la declaratoria de áreas protegidas y educación ambiental? Bióloga, muchísimas gracias. Gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.